En el 2001, con un presupuesto austero, vamos a hacer más por las zonas rurales, destinando mayores recursos a los estados y municipios para la generación de empleos locales, aumento a la educación y combate a la delincuencia. Además, a los 250 municipios más pobres del país, se les dará un apoyo integral de emergencia. En el 2001, el gobierno ejercerá un gasto responsable para disminuir la inflación y que tu dinero rinda más. México, Gobierno de la República.